Bienvenido al Hotel Arenal Experience Resort, paraíso de paz y naturaleza. Contamos con una insuperable vista del coloso volcán Arenal. Nuestra ubicación a tan solo 600 metros de la carretera nos da una tranquilidad asombrosa, donde el canto de las aves es el único sonido a escuchar. Cada habitación se encuentra rodeada de coloridos jardines tropicales y con parqueo privado contiguo a cada habitación. Todas nuestras habitaciones son tipo Junior Suite. Algunas cuentan con dos camas tipo Queen o una cama tipo King. Ofrecemos habitaciones que se comunican entre sí para familias o grupos que deseen estar juntos. Asimismo, el hotel ofrece habitaciones para discapacitados, con todo lo necesario para una cómoda visita por nuestras instalaciones. Arenal Springs Resort ofrece lo último en tecnología y confort. Contamos con llave electrónica, servicio de teléfono local e internacional, Lámparas de lectura, pantalla LCD con televisión satelital, Minibar cortesía sin costo adicional, Coffee Maker, escritorio de lectura, internet inalámbrico, Caja de seguridad, Ventiladores de techo, Aire acondicionado Y un amplio closet. Todas las habitaciones cuentan con un cómodo baño que incorpora elementos de la naturaleza ofreciendo comodidades como agua caliente, secadora de cabello y amplios espejos. Contamos con la opción de camas adicionales y, por supuesto, todas las habitaciones en Arenal Springs Resort gozan de la mejor vista al volcán Arenal, desde una cómoda e íntima terraza privada. Arenal Springs ofrece a sus clientes el servicio de transporte de equipaje y pasajeros desde el lobby hasta las habitaciones y otras áreas del hotel. En nuestra área del lobby, usted puede encontrar personal bilingüe que le asistirá en todas sus necesidades. Además, esta área cuenta con zonas de descanso equipadas para leer, conversar y jugar juegos de mesa. En esta área, se encuentra un consejero de viajes que le puede asesorar en la adquisición de tours locales como cabalgatas al volcán y muchos otros atractivos cercanos. Acá usted puede retirar nuestra guía de aves y plantas del hotel. Ofrecemos a todos nuestros clientes que nos desean visitar transporte privado con una excelente calidad y servicio desde cualquier lugar del país. En el área externa de la recepción, se encuentra una amplia terraza para relajarse y observar el volcán en todo su esplendor. Además de nuestro bar y restaurante El Barril, donde usted podrá disfrutar de comidas italianas en un ambiente muy acogedor, donde usted podrá ordenar su pizza preferida o, ¿por qué no?, una tabla de quesos y jamones acompañados de un exquisito vino o un refrescante cóctel. Además de excelentes bocadillos. El área de la piscina es uno de los lugares favoritos de grandes y chicos. Tenemos dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Ambas piscinas con facilidad de rampa de acceso para personas con discapacidad. La piscina principal cuenta con una hermosa cascada que produce relajantes sonidos que se mezclan en armonía con el ambiente. Contigua al área de piscina se encuentra nuestro espectacular río termal. En este proyecto la accesibilidad es un ejemplo arquitectónico a seguir, de gran importancia para todo tipo de personas o huéspedes. Las aguas termales, en este oasis de naturaleza, relajación y diversión, cuentan con múltiples piscinas de agua caliente. Este elegante complejo de aguas termales ofrece al visitante relajantes cascadas, jacuzzi, piscinas tipo río con diferentes temperaturas, y lo más importante es que es exclusivo para huéspedes de nuestro hotel, así como un estupendo bar húmedo especializado en comida japonesa. Disfrute de su bebida favorita y el mejor sushi en nuestras aguas termales. Arenal Springs Resort ofrece a sus huéspedes tratamientos de belleza y relajación. Natria Spa ofrece masajes y múltiples tratamientos de belleza al pie del volcán arenal, rodeados de vegetación y manantiales. Los servicios ofrecidos van desde masajes, limpiezas faciales, manicure y pedicure, hasta procedimientos más elaborados como los tratamientos corporales de barro y chocolate. Nuestros especialistas le harán sentirse totalmente relajado. Si usted disfruta del yoga, le invitamos a visitar nuestra plataforma de yoga contigua al spa. Ejercite su cuerpo y su mente rodeado de hermosos pasajes. Contigua a nuestro deck de yoga, usted encontrará un área verde ideal para la boda de sus sueños. Le ofrecemos esta locación para su boda, recepción o fiesta. Haga de su evento algo inolvidable. El restaurante Tikain no solo nos ofrece exquisitos platillos. La arquitectura de este restaurante se incorpora maravillosamente al entorno natural que nos rodea, ofreciéndonos vistas a un hermoso jardín y al imponente volcán arenal. Contamos con un amplio menú a la carta, con comidas nacionales e internacionales, especialidades en carnes y mariscos. Además, tenemos para su deleite un extenso surtido de vinos y bebidas. Preparamos comidas estilo buffet, como nuestros desayunos, que realmente le sorprenderán. Las áreas verdes del hotel son realmente atractivas. Por esto, el restaurante Tikain ofrece cenas temáticas junto al lago o alrededor de la pérgola para grupos o individuos que deseen una experiencia personalizada. A su salida o durante su estadía, le invitamos a visitar nuestra tienda de souvenirs. Estamos seguros que usted podrá conseguir el recuerdo o el regalo ideal para usted o para alguien cercano. El hotel cuenta con políticas de conservación y sostenibilidad ecológicas. Entre sus iniciativas está el huerto que usted, como huésped, puede visitar. Este jardín tropical cuenta con su propio trapiche. Aquí se cultiva una parte de los vegetales, hierbas y frutos que se sirven en los platillos que ofrece el restaurante Tikain. Otra iniciativa es la puesta en marcha de nuestro biodigestor, una iniciativa conjunta de todos los empleados del hotel. Arenal Springs Resort y Spa le invita a conocer la zona de San Carlos, siempre verde y llena de naturaleza. Venga a descansar en el mejor hotel de la zona. Disfrute de nuestras aguas termales. Sea atendido por el personal más profesional. Sienta el calor humano que nos identifica. Y por supuesto, contemple la mejor vista del imponente volcán Arenal.